Foto de Internet Robin Grouin dice que el elenco de House of Cards quedó sorprendido y triste tras las denuncias de conducta sexual inapropiada contra el exastro de la serie, Kevin Spacey. En una entrevista pregrabada y transmitida este lunes en el programa Today de NBC, Grouin dijo que en realidad no conocía al hombre, que ella y Spacey solo se conocían entre acción y corten. Foto de YouTube también dijo que podían reírse entre escenas y que él siempre se comportó de manera profesional. Tuvimos una relación profesional respetuosa. Él fue tan bueno conmigo, nunca me faltó el respeto, esta es mi experiencia personal. Es lo único de lo que siento que tengo derecho a hablar, comentó. Añadió que desde que Spacey fue despedido de la serie no ha tenido contacto con él, hasta el punto que no sabe cómo contactarlo. Foto de Independiente el actor de Star Trek, Discovery, Anthony Rapp, acusó en octubre a Spacey de haberse propasado con él cuando tenían 14 y 26 años de edad, respectivamente. Spacey tuiteó Zou, más sincera disculpa, por lo que calificó una conducta de borracho. Spacey fue despedido de la serie de Netflix luego de que varios empleados lo acusaran de acoso. Más de 15 hombres lo han denunciado desde entonces. La sexta y última temporada de House of Cards se transmitirá en el otoño boreal. ¡Gracias!